Perilla frutestens, también llamada siso en la cultura oriental, porque la utilizan para evitar el anisakis, para evitar los daños del anisakis en el pescado crudo. Ya se ha acabado congelar el pescado o cocinarlo bien, porque esta planta evita estos daños de ese bicho que tantos problemas está ocasionando hasta el momento. Pero no solo sirve para las alergias del pescado, sino para todo tipo de alergias. Es un gran antihistamínico solo mordiendo una hoja, al cabo de pocos minutos este subidón de picores o lagrimeo te se está pasando. Parece increíble, como puede ser mucho más efectivo que la mayoría de antihistamínicos químicos, que además tienen efectos secundarios. Estas propiedades de antihistamínico, que llevan grandes cantidades de omega 3, antiinflamatorio, podéis encontrar en el buscador médico, que repito siempre en estos vídeos, el buscador médico PubMed, de publicaciones médicas. Experiencias con ellas son innumerables, con alergias, también con inflamación, mucha gente se toma esa planta para las alergias y al cabo de un tiempo te dice, mis dolores articulares también han cesado o han menguado. Pues sí, claro, es antiinflamatorio también, una planta no solo hace una función por la cual es más conocida, sino también hace otras, no, experiencias muchas. ¿Cómo se usa? Así, comiéndola también, si la tenéis en casa.